Música Tuvimos un mal arranque, ya desde el inicio se vio que el equipo no funcionaba. Creo que la mayor dificultad la tuvimos de mitad de cancha para adelante. Por ahí algunos errores tácticos que tuvimos, que eso lo estábamos hablando con los jugadores, que lo tenemos que corregir inmediatamente. Creo que fuimos superados por San Lorenzo en el primer tiempo. Estuvieron en el arranque principalmente, me parece que los primeros minutos tuvieron dos o tres situaciones que la pudieron haber concretado. Sí que hay algunas cosas tácticas que no nos hemos equivocado, pero seguramente lo vamos a tratar de corregir para el partido que viene. Me parece que hace mucho tiempo que no tenemos un arranque de esta manera. No era lo planificado, no era lo que habíamos armado este equipo para realmente... Porque tenemos jugadores que tienen muy bien pie, juegan bien. Pero también esto es el inicio, es el inicio del campeonato, tenemos que recuperar. Estoy convencido por el grupo que tenemos y el carácter que tienen los jugadores, seguramente vamos a levantar. Hay que trabajar de mitad de cancha para adelante y lo tenemos que hacer urgentemente. Porque me parece que son muy pocas las ocasiones que tuvimos, tanto en el manejo, en el manejo de la pelota y cosas para trabajarla. Y seguramente en esta semana lo vamos a mejorar. Creo que fue... Ustedes lo vieron, lo que pasó. Primero no fue penal y segundo no se adelantó. Parece que esas son fallas muy graves en un clásico tan importante. Y es muy evidente porque después todo el mundo lo ve. Y seguramente esta es la última vez que voy a opinar de los árbitros. Porque me parece que no... En el partido, durante el partido se pueden equivocar, nosotros podemos tener errores. Entonces, me gusta, como dije siempre, que me ganen bien, que me ganen jugando, que me ganen, que son superior a mí, a nuestro equipo. Pero me parece que en este caso el árbitro se equivocó. Y con respecto a eso, quiero mantener la tranquilidad como siempre lo hice. Sí, le agradezco a toda la gente, a todos mis seguidores, por los mensajes. La mayoría son realmente muy buenos. En el último me parece que he batido todos los récords con respecto al cumpleaños, con todo el cariño de la gente. Pero quiero mantener tranquilidad y no me quiero desviar del equipo. Por eso lo he llenado. Seguramente después más adelante vamos a ver cómo va y lo vamos a abrir. Ustedes cuando me preguntan de los árbitros, muchachos, ustedes lo ven perfectamente todo lo que pasó en el partido. Yo creo que no, 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 me parece que si nosotros opinamos de los árbitros viendo en ustedes lo que pasó. Justo también que ustedes opinen con respecto a los árbitros. Yo creo que lo que pasa es que le faltan respeto al club, a la institución, no a Ramón Díaz, ni... Es al club que le faltan el respeto. Y eso es algo que no me gusta, porque creo que River es uno de los más equipos, de los equipos a nivel internacional, a nivel más importante del mundo. Entonces cuando se le falta respeto de esta manera, es grave. Es grave porque en el fútbol, sí, me encanta, me gusta que me ganen jugando. Pero ya cuando pasan estas cosas me preocupan. Por eso con los jugadores vamos a tener mucha más atención, vamos a... Ante también un partido tan importante que jugamos el domingo, el jueves. Entonces vamos a ser muy puntuales, en tomar los recaudos. Nosotros lo queremos, hacemos, intentamos jugar, por ahí podemos jugar bien, podemos jugar mal, pero siempre lo hacemos honestamente. Eso es lo que vamos a seguir haciendo. Bueno, seguimos con los objetivos, seguimos lo mismo, porque esto recién en el arranque del campeonato. Nosotros sí tenemos una ventaja, una ventaja importante contra San Lorenzo, pero me gustaría que el equipo juegue como le jugamos en el primer partido ya, con esa agresividad, con ese pressing. Intentamos, lo planificamos de esa manera, pero bueno, el fútbol tiene, el adversario también juega, ellos presionaron muy bien en la mitad, nos crearon un par de situaciones, por eso hay cosas para corregir, las tenemos que corregir inmediatamente y seguramente el equipo va muy mal. Lo que preocupa es la mitad de cancha para adelante, porque el equipo maneja bien la pelota, tenemos que mantener la pelota un poquito más arriba, eso estuvimos hablando con ellos, hay errores de mitad de cancha principalmente para adelante que lo tenemos que corregir inmediatamente, porque hay partidos que lo hemos hecho muy bien y hay partidos que, como ser en este caso, no me gustó y eso es para mejorar. Y Fablo seguramente tiene que mejorar, porque el ritmo que tenemos acá en Argentina es muy dinámico, presiona. Sí me había gustado cuando jugó como segunda punta y creo que en ese partido lo hizo muy bien, en el primer partido, cuando Manu fue el conductor realmente del club. Y bueno, no lo pusimos porque tuvo una lesión y que se recupere para este partido. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!